Hola, 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 gente bonita, buenas noches Y vamos a bailar con este ritmo, sabroso, pero hola, gente bonita Los amigos de Puebla, de Veracruz, seguro que sí Este tema va por todos los sonideros Y vamos a bailar con este ritmo Vamos a bailar con este ritmo Y saludos reales para los amigos de Puebla Juárez Y vamos a bailar con este ritmo 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 Vamos a bailar con este ritmo